José Luis le canta Brasil. México le canta Río, México le canta Río, México le canta Río, a Río de Janeiro, Brasil, a su estadio Maracaná y a su bahía de Copacabana, a su estadio Maracaná y a su bahía de Copacabana, al Cristo del Corcovado que inaugura las Olimpiadas, al Cristo del Corcovado que inaugura las Olimpiadas, México le canta Río, México le canta Río, México le canta Río, a Río de Janeiro, Brasil, muchos atletas del mundo vienen a participar para las medallas de oro que a su país llevarán, al Cristo del Corcovado que abre sus brazos al mundo, bendiciendo a los atletas hoy en sus Juegos Olímpicos, México le canta Río, México le canta Río, México le canta Río, a Río de Janeiro, Brasil, el Parque Olímpico es un sueño hecho realidad que recibe a todo el mundo en esta gran capital, a sus hermosas mujeres que tiene Río de Janeiro, su bellísima ciudad que es la cuna de un imperio, México le canta Río, México le canta Río, México le canta Río, a Río de Janeiro, Brasil.